Lo de Benedetti, por cómo quedó, así la dejó corta a Tuesta, atención, Ramírez, gol, gol, gol de Uruguay, le quedó a Ramírez, la dejó corta a Tuesta en el rechazo, y Ramírez como venía, le dio el arco, la colgó del ángulo, no perdonó el colo, Ramírez dice, que Uruguay le está ganando a Colombia por 1 a 0, con este resultado, y por ahora, Uruguay se mete un toque a 20 a 20. Parecía una jugada inofensiva, que no iba a traer demasiadas consecuencias después de este centro flotado, pero a Tuesta. Esperando en el área, Barro, Gervantes en el centro, viene al área, el rebote, atención, le quedó a Tuesta, pero le dio a Tuesta la partidora, y que lo aumenta Alvarado ahora, el remate que viene al arco, Alvarado, Carracal, le puede pegar, Carracal que le pega, el rebote, pega, brota el córner, pero tiro de esquina para el córner de Colombia. Bueno, no está mal, de izquierda a derecha. Desesperado, los gritos de Fiermarín, así le va a pegar Fuentes, Fuentes que le pega, el arquero que manotea el córner, bien por Fuentes, mejor por el arquero, tiro de esquina de Colombia. Bien, Fiermarín, además de Fuentes, que sacó un buen remate en un ángulo muy cerrado. Arroyo que toca, Carracal, el enganche de Carracal, la mete Carracal, colgadita, atención, la busca Fuentes, Fuentes que le pega. Sarabia, Sarabia al arco, goool, lazo Uruguay, goool, lazo Uruguay, goool, lazo Uruguay, el rebote de larga distancia, nada que hacer el arquero voló y no pudo, marca el segundo el conjunto uruguayo, estira la diferencia con ese zurdazo tremendo de Sanabria, voló Ruiz, no pudo estira la diferencia Uruguay una diferencia que puede ser determinante gana Uruguay ahora por dos tantos contra cero, tremendo gol allí lo viene tocando Píqueres se viene otra vez Uruguay gol Rodríguez gol holazo de Uruguay tremendo disparo de Rodríguez de larga distancia en 15 minutos, para agarrarse la cabeza para que no lo pueda querer Fiermarín, para sentenciar el partido para acabar con Colombia para que Uruguay sueñe con los Juegos Olímpicos Rodríguez de Vanz marca el tercero Uruguay, golea Colombia ahora por tres tantos contra cero ha sido va Fuentes, si va Fuentes finalmente, le dio por arriba saque desde el arco se terminó yendo por la Sasevedo adentro también Charrúa Rubate el arco gol gol de Colombia llegó el descuento para marcar el 3 a 1 le quedan 12 minutos al partido Cetré la terminó metiendo en el arco finalmente después del rebote no pudo Fiermarín descuenta el conjunto colombiano trata de ilusionarse al menos Colombia el partido está 3 a 1 la chance para Uruguay allí viene el remate al arco oh le pegó por arriba saque de meta Piquerez finalmente le pegó Piquerez a pérdota viene contra el área el arquero que duda el rebote insistía por allí otra vez Rodríguez le quedó Oliveros el remate es